Justo ayer Yo siempre me di cuenta Que solo en cuestión de plata Mientras diez ventanillas cobran Una sola es la que paga De cómo piensa la gente A veces la diferencia Es tan grande que parece Gracias a Miguel Marín que estuvo haciendo su trotecito Como para ir acompañando la recorrida que hizo León Gieco En la fundación Cecilino Namuncurá Recorrida que acaba de finalizar Cuando este amigo, este hermano Acaba de sentarte Lula ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te vamos a pinchar el globo así de movida nomás Sos el segundo León aquí adentro Nuestro primer León es nuestro director Que es Mario León Muy bien Músico, músico él también Bueno, bienvenido Lucero el caballero ¿Cómo va León? Bien Cumpliendo con estas fechas Somos artistas de las fechas De las fechas argentinas Hay fechas para disfrutarlas Y para festejar Y fechas para lamentarse Para pensar, para enrocar Yo creo que la fecha del 2 de abril Es una fecha para lamentarse Con todo lo que nos pasó Realmente fue como el último colectazo De una dictadura genocida militar Que no sirvió de nada realmente Lo único que nos ponemos al hombro Son los mil chicos que murieron ya con el problema de Malvinas Mil pibes de 18 o 20 años Menos mal que tenemos una reivindicación De la parte política Que está haciendo la presidenta en este momento Donde fue una nueva toma de conciencia respecto a Malvinas Porque Malvinas, vamos a ser claros Es una colonia de los ingleses Entonces, gracias a nuestra presidenta Hay una reivindicación nuevamente respecto a Malvinas Y una toma de conciencia de toda Sudamérica Respecto a que las islas nos pertenecen Me parece que tengan una radio acá Porque la radio no solamente es comunicación Que se puede ser una pequeña empresa también La gente puede invertir en una radio Para vender productos Así nació la radio Como empresa de comunicación Pero también es una cosa que tiene que mantenerse Un servicio Son servicios Bueno, abuelo, Rubén, Lucía, Miguel Si quieren entrar por ahí Vayan bastoneando esta reunión Esta entrevista Bueno, nosotros Bastoneando Vamos bastoneando Por nuestro lado, gracias por venir y por estar De hoy a la mañana Estamos anunciando Que ya se iba a acercar por acá Es un gusto para mí Que usted esté acá Bueno, para mí también es un gusto Realmente Porque estos son los lugares Que uno realmente aprende Estas comuniones Las reuniones y comuniones de la gente Que se lleva adelante Todo un proyecto Es para aprender Es para expandirlo también Si vamos al caso Para poder expandirlo Y que se puedan salvar otras personas En otro lado del mundo En otro lado de la Argentina Que otra gente pueda tener Tomar estas características Como plan de lucha De salvación De trabajo De comunión De cooperación Son todas las palabras Y que todo eso Lleva al conocimiento Que el conocimiento En realidad lo que es Es libertad Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Bueno, para la Radio Nomuncura Así se llama la radio Un saludo muy grande Muchas gracias por invitarme Y quiero mandar un saludo A los oyentes Que es lo más importante Que tienen las radios Como los televidentes Para la televisión O los que compran discos Para nosotros los músicos Muchas gracias Y consírenme un amigo más Y para lo que quieran Si quieren Cuando termine El lugar este Para Que es una sala Para pasar cine Vengo y paso Mundo Alas ¿No? Colaborando con Con todo el proyecto Contra esperanza Cinco siglos Igual Con todo el proyecto Que es lo más importante Que es lo más importante Gracias por ver el video.